Yo soy Iron Man Me parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ese hombre está jugando a Galaga Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Genio, millonario, playboy, filántropo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Cuando me quede dormido Estarás en mis sueños Siempre lo estás Por eso No llores por mí No llores por mí Gracias por ver el video.